Se encontró la nueva imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita llame la red de cita Su mamacita llame la red de cita Cuando le dije que la red de la vida Cuando le dije que la red de la vida En el radio me quedé amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre En el radio me quedé amada Y una noche de cumbia Una vieja que bailaba Como los camados de agua Y la meta ya me arrancó Y se perdió Y gózala Gózala cumbia ¡Eee! Y estos son recuerdos En el único estado de Guerrero Allá en la domita Allá en tierra blanca Guerrero ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Fui a pasar la tarde Junto por mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo para la lobida Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Que nunca olvida De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos De nuestra vida Hay cosas maravillosas Que nunca olvida Que nunca olvida De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde Que te tenía Y estos son los recuerdos Que me llevo yo De tierra blanca Esta bonita gente Bailadora ¡Sí, señor! Me fui a pasar la tarde Junto por mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo para la lobida Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía Y se movía La hierba se movía Y se movía Y se movía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía Y se movía La hierba se movía Se movía Y se movía Hay cosas que nos olvidan Que nos olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde Que te tenía Y a ver No hay que olvidarnos De los recién casados Nos vemos